El Hostal La Salamanca se encuentra en Salta, a 700 metros de la plaza principal y a 300 metros de la estación de autobuses. Ofrece cocina totalmente equipada, conexión wifi gratuita y desayuno continental por las mañanas. Las habitaciones del establecimiento La Salamanca proporcionan un ambiente tranquilo y disponen de calefacción, ventilador y baño privado con agua caliente las 24 horas del día. El establecimiento La Salamanca cuenta con sala de televisión, biblioteca, ordenadores y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El Hostal La Salamanca está situado a 200 metros del teleférico de Salta y a 800 metros de la catedral. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com La Salamanca está en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal.